La nueva experiencia científica del Parque Explora dispone de ocho espacios donde los visitantes aprecian las formas de vida desarrolladas gracias al agua, como el ser humano explota este recurso y hasta cuánta agua necesitan diferentes cultivos. Dejarnos seducir por esa belleza, aquí como en Explora siempre lo mostramos, esa belleza que tiene la ciencia, la naturaleza en este caso, y que la hemos explotado de pronto como no se debe. La exposición Agua es traída a Explora desde el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ver desde lo más bello, lo más asombroso que tiene el agua, hasta ver cómo la estamos explotando y qué podemos hacer. La exposición está dispuesta en Explora hasta el mes de octubre.